El vandalismo y el uso de agua será sancionado. En esta nueva edición del Mio Carnavalón, aseguró el director del Instituto de la Juventud y Cultura de Huancayo, Arturo Cuyubamba Flores. De hecho estamos coordinando con nuestro serenazgo, junto con el serenazgo del Tambo, que va a estar activamente participando con su municipalidad, y el serenazgo de Chilca, son más o menos 130 efectivos que van a resguardar toda la comparsa. Para que no exista ningún tipo de desmán que anteriormente hemos visto, pero yo quiero apelar a la conciencia de las personas que participan, que se acercan, de los jóvenes, personas adultas, niños. En tanto, la seguridad estará a cargo de 130 serenos de Huancayo, el Tambo y Chilca. Al igual que la Policía Nacional, estarán desplegados en puntos estratégicos para detectar a jóvenes que generen disturbios. Pintura, polvo, no sé de dónde consiguen, porque a veces están. ¿Y el agua? ¿Cómo se va a controlar eso? Hay una ordenanza municipal que regula, prohíbe el uso de agua. Nosotros estamos dentro de nuestras bases, estamos siendo demasiado estrictos, tanto con el consumo de alcohol, del desorden que se pueda generar, y el tema del agua. O sea, es más, yo creo apelar a la conciencia de la población. El agua es un recurso natural que nos está escaseando últimamente. El Carnaval de la Gran Nación Huanca, como lo han denominado, para esta edición 2019, entregará 19.000 soles en premios, repartidos entre los ejes Tradición e Identidad, que tendrá ganadores en las categorías del Guaylat Antiguo y Guaylat Moderno. ¡Gracias!